Es una posición que traen ellos, vamos a esperar en qué términos lo están presentando, pero lo interesante de esto es que nunca surgió esta propuesta antes del 18 y cuando había en redes sociales un ataque fuertísimo y hoy pues están con esta pretensión. Vamos a esperar, porque todo es un proyecto, vamos a esperar a ver en qué términos cómo viene para que nosotros podamos dar una opinión referente a lo que desean. Me parece que han habido algunos ajustes en las redes de manera natural, censuran algunos tipos de información, pero bueno, también hay que ver qué es lo que se pretende por parte de ellos.